3, 2, 1, GO! Bueno, mi queridísima audiencia de un viewer que tenemos en el matchup ranchado. Un gusto estar con ustedes. Comenzamos fuerte. Comenzamos fuerte con Milo contra Yotaro. Podemos ver que ambos Spammers están en Pokémon Estéreo, el stage favorito de todo esta gente. Bueno, al parecer, mi gente, la ventana la lleva Milo. Vamos a ver cómo Yotaro contrarresta todo esto. Y a ver quién se lleva la primera victoria de esta primera partida en el stream. Aquí tenemos a Porky. ¿Qué tienes para decir para el día de hoy? Bravo, administración. Gracias por ponerme... Bravo, administración. No, no podemos rebobinar. Gracias, administración, por ponerme con DKM. DKM. Gracias a los gringos que nos están viendo. Bueno, gente, siempre un gustazo de Porky haber participado y Milo se lleva la primera stock. Hasta mucho que tardó. Dicen aquí. Vamos a ver, Yotaro, por qué nos sacó a Katsu y a Yotamu. Sí, qué imbécil. Perdón, gente. Estoy viendo el monitor de administración en vez del monitor mío. Un monitor dedicado. Cabal, cabal. Bueno, gente. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace Yotaro para no sufrir tanto en esta match. Ya que perdió una stock. Milo está en porcentaje de muertes. Vamos a ver cómo le quita la stock. Uy, falla ese off-B. Milo como un backer. 71%. Ya es algo elevado de daño. Off-B? No. Esperó el boomerang, óptil. Parry no sirvió de nada. Porky tomó una foto, una selfie para presumir que está en el mayo y no con su esposa. Porky enojado porque no sale en la foto. Jotaro. Jotaro. Uy, falló. Lo vi. No llegó. Bueno, parece que hay Virgo. Alerta de Virgo. A menos que... Uy, falló. Qué excelente Milo. Un Neutral Earth de parte de Jotaro. No encuentra salida, pero un off-B es suficiente para matar y evitar esos stocks. Vamos a ver. Hemos visto peores comebacks. Uy, pero se trago ese daño. Vamos a ver. Aquí viene Siga a decirme mis par de cosas. Off-B de parte de Jotaro. Ok. Campea. Spamea Milo. Pero leí de Jotaro que yo también puedo spamear. Fair de parte. Bomba, falla. Excelente. Grab. Backer. Hace un rar. Downer. Vuelve el stage. 50 para hoy. Off-B. Vamos a ver. Todavía hay oportunidad. Le tiene que quitar el stock en este mismo momento para que Jotaro pueda... Hacer un comeback salvaje. Uy, falla el downmatch. Vamos a ver. Lo espera excelentemente un off-B de parte de Milo. Vamos a ver. No la tenía cargada. Y lo espera Milo. Pero qué excelente. Y de parte de este muchacho. Excelente. A ver cómo hace el edgeguard. Uy. A ver qué pasa ahí. No pasó nada. Como que interrumpieron mucho. Fair. No conecta. Off-B. El edgeguard. Jotaro todavía puede remontar. Pero tiene que cuidarse de eso. Con term de Milo. Uy. Lo agarran los billos que les decía de ese edgeguard. Ok. Vuelve. Se escapa de ese grab. Tira. El photon cannon. Uy. Jotaro conectando ahí. Varias opciones. Santo Dios de la que salvó. Grab. Porque falló el edgeguard Milo. A ver si es suficiente este. No. Al otro lado muchachos. Le dijo. Falla la tacleada. El dash attack. Conecta la bomba. No. Aquí estamos bien. Está la administración preocupando desde siempre por el bienestar de la gente. Excelente. Gracias Ranger. Y conecta un upper. Llevándose el primer game. El rey le gana a Abelardo. Presumiendo que Abelardo es un ubi. Este muchacho no tiene ni piedad con nadie. Viene. Viene DKM. Un saludo a la administración. ¿Qué opinas de este torneo? Que el rey acaba de ganarle a alguien. Prácticamente a Mateo. Y lo celebró como si fuera la gran fan. La verdad es que es lamentable eso. Hasta le gustó un personaje que él no usa. Él nunca ha jugado en su vida. Y lo celebró de paso. Qué barbaridad eso. No gente. Aquí lo podemos ver que no hay respeto. La verdad por la gente. Y está robando churros de paso. Que increíble. Bandeamos a él. Porque no pagó. ¿Qué hace Yuka por la... No hay narraores profesionales pero... No podemos ver a Milo. Que está pidiendo consejos por Whatsapp. Y dijo. Ya gané. Dijo Milo. Ya le dieron toda la data que ocupaba por Whatsapp. Un saludo a... A Luminosity que está en el chat viéndonos ahorita. Gracias Luminosity por patrocinar este torneo. Bueno. Jotaro parece que se mantiene con Samus. Cambiaron de stage. Gracias a Dios. Sí. Porque no pides tú. Bueno. Le dice Milo. Ya gané porque hice First Blood. Conecto mis combos. Ah. Son de un amigo de Malek. Sí. Es de... Bueno. Aquí Ranger viendo unos headsets que no son de él. Bueno. Milo. Tratando de conectar el Up-B de Jotaro que no conectó. Fair de parte de Milo. Utilicemos el score. Por favor administración. Se llega a la primera stock Milo. Con un Fair. Up-B. Conecta a Jotaro. Ahí un Up-B. Uy. Le pega la bomba. Le explota. Falla el Photon Cannon. Ok. Parece que... Bueno. Aquí AKM presumiendo su torneo de la vigilia. Up-B. Falla. Bomba. No conecta el Up-B. Milo. Ok. Jotaro está dando un poquito más paciente. Pero... No parece conectar todo. Como es el primer game. Excelente ya. Pero lo agarra Milo. Bomba. Up-B. Ok. Parece que el Fair no es suficiente. Se protege Milo. Pega el Boomerang. Milo lleva hasta abajo. No llega. No. Lo salva ni con la bomba. No sé que le habrá pasado a Milo ahí. Pero... Paciencia. Dijo el sabio. Jotaro con 60% de daño. Vamos a ver. Que hace Jotaro. Todavía es remontable. Falla. Buena grab de parte de Jotaro. Fair neutral. Up-B. Espera la bomba Jotaro. Igual no lo podrá proteger. Grab. Que excelente. Paciencia de Milo. Foton Cannon. Lo para un Boomerang de madera. Excelente. Que buen DI de Jotaro. Backer. Boomerang le pega. No conecta. El Backer de Milo. Espera la bomba Jotaro. Up-B. Es suficiente. IDI. IDI, gente. Uy. Le conecta el Foton Cannon. No es completo. Pero... Lo agarra de detrás. Que increíble personaje. De verdad. Esto es cine. Que excelente tech. Pero no es suficiente. Le dije Milo. Bueno. Al parecer. Iba bien Jotaro. La verdad. Vamos a ver si mantiene su base. Ok. Excelente. Fair. Porque está tronantando con una rojilla. Digo rojilla. Porque él es gringo. Que excelente. Milo haciendo edgeguard. Excelente. Dos Backer. Ok. Vaya Jotaro el Backer. Conectala. Backer. Uy. Que excelente. Milo. Lo veteo. Ok. Espera Milo. Un Grab. Ok. Off B. De parte de Samus. Vamos a ver. Ah. El Jotaro. Ya debería de saber que el Jotaro no funciona. Espera ahora. Pacientemente. No logra conectar el Dash Attack. Parecía que lo iba a hacer. Que excelente. Paciencia de Milo. Y Milo se lleva el primer game. Digo. Si.